cuando me preguntan qué es california respondo california no es una orquesta no es un grupo california es una experiencia un fiestón nos gusta conectar de tú a tú con el público hacerle partícipes de las fiestas sin efectos especiales creando momentos realmente memorables y sobre todo divertidos muy divertidos también me suelen preguntar qué porque somos diferentes porque decimos que somos diferentes y la verdad no sé explicarlo no sé explicarlo lo único que respondo es que la mejor forma de averiguarlo es vivir la experiencia es nuestra actitud sobre todo las personas que componen california no 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 Gracias por ver el video.